Eliana, buenos días. Buenos días, Eligio. ¿Qué es esto tan bonito? Eligio, ¿eso tan bonito? Es el Museo Municipal de Entre Ríos, recién creado mediante Acuerdo 021 del 2023 por el Consejo Municipal. Consta de tres salas permanentes. La sala 1, venga yo te la muestro, Eligio. La sala número 1 es la muestra etnográfica donada por el padre Abelardo Jaramillo. Tenemos una muestra prehispánica. Si bien muchos son de los Nutaves, otros tantos que tenemos son de la Sierra Nevada, donde el padre Abelardo realizó todo su visión como sacerdote. Entonces aquí vamos a encontrar parte de los Nutaves y muchas muestras de la Sierra Nevada. Una segunda sala bellísima, se llama Agentes y Oficios, y rescatamos el oficio de la marroquinería, de las curtimbres, Entre Ríos fue el pionero en 1900 del tema de las curtimbres, con los Betancourt, los Rodríguez, hoy todavía hay una en el municipio. Parte de esta donación, este banco Eligio tiene 80 años, es donde se pela el cuero de la vaca. Y también nos donaron el cepillo, esto es el cepillo de madera, porque también hacen parte estos oficios. Qué pena de volverme, porque es que si nos prestaron, ahorita lo logró dimensionar. La máquina de coser, los estilos para montar, el cepillo de madera, la plancha de carbón, porque son los oficios de nuestra tierra. Tenemos acá entonces, si no tenemos un guía, que quien venga pueda leerlo y darle vida a esas ilustraciones y poder entender un poquito qué es ser Entre Ríeño. También tenemos en esta misma sala, un espacio dedicado al maestro Elkin Pérez. Elkin Pérez es un Entre Ríeño músico, nació en 1942 y también esta es una donación, porque él creó este instrumento. Listo, y aquí es dedicado al tema de las curtimbres. Ahora sí, lo que le quería mostrar ahorita, estas torpas son las que, con las que se pela el cuero. Listo. Nos acompaña, y para poder hacer un poco más ameno, esta sala número 2, un video por el señor Orlando Betancur. Casi que fue el que donó en un 80% todo lo que tiene que ver con las curtimbres. Y hoy tiene una tenería en el municipio, en la vereda El San Juan. Entre Ríeño se sube un municipio, en su mayoría católico, y hay unas fiestas supremamente importantes para nosotros, como es la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores en septiembre, la fiesta del Carmen en julio, y la Semana Santa, la cual se aproxima. Somos visitados por propios y por turistas, por su religiosidad, por la elegancia, por lo espiritual. Es más, somos tierra de sacerdotes y de religiosas. Y hace referencia a la fábrica de velas. Hoy no sabemos si va a ser referencia a la historia de la fábrica o se va a unir con el tema de los oficios y de las gentes. Y una sala número cuatro, muy especial, para el acuerdo municipal del cual estábamos hablando, esta sala es para hacer exposiciones que se puedan rotar de los artistas entrerrieños. Pero nosotros, como esta administración, queremos hacerle homenaje en vida a los cultores, o a aquellas personas que por su oficio, por lo social, cultural, educativo, le hayan aportado. Pero lo más importante, que estén vivos. En este momento, tenemos dos exposiciones bellísimas. Una dedicada al zapatero, a don Óscar Monsalve, que fuera zapatero un músico. La música que estamos escuchando de fondo es de él, esa es su voz. Por problemas de salud, ayer no nos pudo acompañar, está muy emocionado. Nosotros no les dimos una placa. Lo que les vamos a ofrecer como alcaldía, es un retrato pintado por artistas entrerrieños. Y la otra exposición es para el fotógrafo del pueblo, don Marco Fidel Tamayo Arboleda. Creo que de pronto no lo conocemos con ese nombre. Don Tito. Muy emocionado, ayer nos pudo acompañar. Y aquí estamos simulando el cuarto del revelado. Algunas fotos donadas por él, como hecho particular. Este es don Martín, más conocido como Maito, que es el padre de don Óscar. En su celebración de los 90 años. ¿Quién tomó la foto? Don Tito. Parte de todo lo que... Sus fotos, porque él hizo una donación muy especial a la Casa de la Cultura en el mes de diciembre de 2023. Son las que están expuestas a que hace un recuerdo de la represa, ¿cierto? Cómo era el río Chico cuando empezó a llenar y cómo está ahora. Esto hace parte de nuestra historia. Quisimos hacer estos homenajes. Los vamos a hacer cada tres meses. ¿Qué queremos? Postular. Que nos ayuden a postular y a elegir. Y a hacer. Siempre darles el mismo, no la placa, sino una foto, un ágape, un decir gracias en vida. Porque todo se hace en vida. ¿El horario? El horario. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5, sábados y domingos, de 11 a 13. Como secretaria de Educación y Cultura, me imagino que los colegios y las escuelas van a estar rotando. ¿Qué queremos? Porque también desde el acuerdo es un llamado a la pedagogía y a la educación. Que este sea un espacio de conocimiento de qué es ser entre riegos, rescatar nuestra identidad. Tengo una persona, gestora cultural, que es la encargada de patrimonio y del museo. Antes de abrirlo, ya se hizo reuniones con los profes de sociales de las instituciones para que con la malla curricular sea la visita y luego el trabajo. Se va a realizar desde primera infancia, zona urbana, zona rural y a todas las empresas. Porque sí nos interesa que sea turístico, pero que los centros de ellos lo conozcamos también. Felicitaciones, Eliana. Muchas gracias, Eliana. Gracias. 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 Caminando por el camino un otro mes, pero no está mal. No. Ayer no inauguramos, ayer no empezó a un museo. No, ya fue primer día en el museo.